hola qué tal un saludo bienvenidos al canal de mecánica práctica aplicada y hoy nos toca trabajar sobre un audi audi modelo titi tete modelo 2006 el problema es que se quedó sin embrague y aquí le voy a dar unos consejos prácticos a la hora de reemplazar que el audi de por si es un vehículo complejo para conseguirle sus refacciones pero aquí les vamos a mostrar para este modelo tt o de los 2006 esta será la bomba principal y ésta será esto será perdón al revés esa será la bomba principal y ésta será la bomba auxiliar la bomba principal sale por el lado de los pedales y la bomba auxiliar va por el lado del motor de la caja en la parte para proceder a desarmar la bomba van a tener que quitar todo esto lo que ustedes ven allá que son las tolvas de aquí de la parte del lado del chofer la parte inferior van a tener que desmontarla y la bomba sale por este lado vamos a poner un flash si aquí está y ahí va la bomba y la ven ustedes ahí está la bomba ahí está tiene un plástico ese blanco que ustedes alcanzan a ver aquí en esquina de la pantalla cuando está mi dedo ahí lo van a asumir por la parte déjenme acomodo tantito por la parte interna si meten la mano tienen que asumir lo tienen que puchurrar estas partes esos vestidos que ustedes ven allá y van a retirar ese plástico que va acá si en ambos lados derecha e izquierda sacan esos dos tornillos que ven ustedes igual al fondo si éste esos dos tornillos 13 milímetros extensión y matraca tres octavos lo hemos dado nosotros y lo sacan sale hacia acá otro otro problema es que es sumamente incómodo aquí aquí los muchachos ya están armando lo que es el cilindro esclavo este sería el cilindro maestro y el cilindro más está muchas citas cilindro maestro va por acá va por acá allá si aquí les voy a dar unos consejos rápidos uno tienen que ver que esta manguera que es la que surte del depósito del cilindro de frenos maestra la bomba maestra de frenos esté limpio ese estaba lleno de lado como tipo óxido como grasa pero oxidada muy sucio y eso está poniendo la manguera la bomba internamente de hecho también la manguera estaba taponeada lo segundo es conectar y pues vamos a meter el teléfono vamos a ver qué se puede hacer para que se den una idea vamos a aprender el flash es sumamente incómodo trabajarlo pero aquí está ahí está ahí está ahí abajo tiene un seguro en la parte de abajo tiene un seguro y que ustedes van a tener que retirar y es es bastante complejo la verdad tener que trabajarle y luego pues en la otra parte va por este lado hay que desarmar toda la parte aquí superior y el otro va por allá si el segundo consejo que les voy a dejar es tienen que ver que también el líquido que sale existen enredados enredados esta cosa el líquido que sale aquí de la línea y este líquido que va aquí en esta línea esta es la línea y yo lo tengo taponeado porque ya vi que drenara y que saliera sucio y este así como ven el líquido esta parte de acá arriba que parece que es este oxidado es el líquido que ustedes ven acá así salió todo oxidado y oxidado salió todo el todo el líquido que tenía el interno ya que nosotros vamos cambiando el cilindro maestro y eso es el cilindro auxiliar o el cilindro esclavo del embrague y allá están los chicos les recuerdo es un audi modelo titi 2006 bueno y estas son las bombas perfecto bueno ya vemos desde la posición de la bomba aquí van los dos tornillos aquí llevo un plástico y entra al pedal esta es la parte donde entra el líquido de frenos esta es la parte donde sale y no venden repuestos de estas bombas tienes que cambiar bomba y te recomiendo cambiar las dos bombas yo ya desarme la bomba las dos ya las desarme esta también ya la desarme y estaba completamente sucia por dentro puedes armar esta que es más sencilla que esta para que la miremos y siempre recuerda te conviene o te recomiendo que las cambies en pares que bomba estamos usando estamos usando las bombas para lupo con los fox polo estamos usando ese tipo de bombas si este esta bomba maestra funciona por gravedad la bomba no tiene la capacidad de succionar el líquido de frenos quiere decir que si nosotros accionamos el vástago el pedal lo que hace es accionar el vástago hacia adentro y hacia afuera a ver está si si está hacia adentro y hacia afuera la bomba no tiene capacidad de succionar el líquido por eso es importante que la manguera si donde baja el líquido hacia la bomba que va a surtir esta bomba esté limpia y destapada es muy muy importante ese dato para que no vayan a cometer el error de no revisarlo y esto esté sucio como se purga como se purga eso es una muy buena pregunta bueno primero recordemos que les dije que el líquido no esté tiene que bajar por gravedad y que la bomba no tiene la capacidad de succionar el líquido así que es importante que por dentro la bomba esté tenga el paso libre o sea quiere decir que cuando esté puesto el líquido va a entrar acá y debe de salir de acá debe de empezar a chorrear a gotear eso significa que la bomba está destapada si está para meter el tubo de acá solamente es es sacar y volverlo a meter a presión puedes poner un poquitito de vaselina y ligeramente vaselina no grasa alrededor del orden lo metes y llevo un seguro un segurito que te recomiendo que lo dejes abocado y nada más los presiones cuando se encuentra entra esto aquí va a ser una manguera de hule de más o menos de tres octavos la que va a entrar aquí y aquí va a salir una manguera que tiene va a tener una división tiene cobre o es perdón tiene un tubo un tubo metálico no cobre tubo metálico y tiene un pedazo de hule esa es una bomba de alta presión está esta tubería conecta hacia acá aquí tiene su purga lo que te recomiendo hacer es lo siguiente ya conectado sin bombear conectada a la línea de acá es sacarla de aquí y ver que el tubo tire el líquido si el líquido está sucio drena lo tienes que ver que se drene este no te recomiendo que lo limpies con agua porque la humedad se combina muy bien con el líquido de frenos y luego es más perjudicial así que si puedes limpiarlo con líquido con aire simplemente pero trata de que no lleve humedad lo dejas drenar en este caso nosotros cuando cuando quisimos purgar esta parte salía hace cuenta que el vivo óxido no hay ninguna muestra de líquido que sacamos salía el vivo el vivo óxido salía muestra lo jose este ahí este es el líquido si ese es el líquido que empezó a arrojar menos es claro ya tiene otros otros este otras estela estaba sucia pero ese es el líquido de frenos que arrojo en este de ese color así terrible terriblemente entonces es por eso que les recomiendo que reemplacen las dos bombas bomba principal y bomba auxiliar se las voy a poner aquí para que ustedes la puedan ver que están aquí es el número sí aquí está el número aquí está esto les va a salir en precios diferentes porque hay bombas eso ya saben que son chinas hay bombas que son coreanas y esas les pueden salir en unos 700 pesos 800 pesos hasta 3000 pesos dependiendo la calidad de la bomba las bombas originales son caras sí entonces aquí está una este el número sí vamos a poner los otros datos que tiene aquí sí listo y esa es la otra bomba ahí está bien ustedes pongan pausa si les gusten y bueno pues gracias por apoyar el canal gracias ya tenemos ya más de 100 mil suscriptores muchísimas gracias a todos a todos los mecánicos y amigos y colegas y gracias por apoyarnos y entre más nos apoyen pues bueno podemos inclusive mejorar nuestras herramientas para hacer mejores y vídeos más interesantes de la cada vez ahí está la pieza ahí está el número y bueno ahí está ahora la opción de un súper gracias también se los voy a agradecer enormemente todas esas aportaciones nos ayudan bastante a comprar licencias a comprar herramientas tienen la opción de darnos un súper gracias así que pues muchísimas gracias a todos por su apoyo miren aquí está es una coronita que tiene es lo mismo en esta bomba pero un poquito más duro más difícil sí pero es lo mismo déjenme aquí le voy a quitar un poquito el brillo a la pantalla porque ya se me está descargando esta cosa es lo mismo si es lo mismo cuatro rapas está más poco más dura va a salir aquí viene aquí viene como viene formada está nosotros ya le dimos una una limpieza previa a esto se rompe el plástico pues ya por lo viejo es muy quebradizo y eso es todo lo que la forma esto es todo no venden los repuestos internos los resortes tienen que fijarse sufren desgaste aquí está ahí está ahí está ahí está miren y se vuelen pero mira ahí está pero miren bien dobladizos eso se dobla internamente se rompe vea vea cómo quedó si ya no sirve se rompe raya y echa a perder la bomba si recuerden que son bombas que funcionan a la gravedad ya llenas por gravedad ya tienen la fuerza de poder impulsar el líquido de frenos que es lo que impulsan en cilindros que hablo y que frenos este y esta goma este la goma que hace todo el trabajo y en este cilindro maestro son dos gomas como ésta pero más grandes uno tiene una una la lleva una la va a llevar por acá y otra va a llevar buena parte de en medio de león sale tengan cuidado porque hay un émbolo más corto y uno más largo bueno pues es todo de nuestra parte ya nosotros vamos a purgar a finalizar y con eso vamos ahí a dejar listo este audi modelo 2006 tt que le bajó el el embrague el peda del embrague estamos solucionando la mecánica práctica aplicada este campeche campeche un saludo estén bien y pues bueno que dios los bendiga llegó el cliente y lo tendríamos también y bueno pues está bueno y les decía y ya una vez que ustedes estén instalado esto inunden este esto este vean que está tirando está chorrando el líquido solito va a tirar cuando todo esté limpio todo esté bien libre conecta una manguera con el líquido y esto va a tirar solito empieza a tirar de acá meten ponen el segurito sí igual acá lo mismo el segurito aquí se levanta con un desarmó plano se levanta si los tornillos de estos dos son de 13 milímetros ahora con matraca 3 octavos lo quitamos este y aquí levantan ven que tire lo meten ven que empieza a drenar a meter el líquido van a tirar un poco el líquido porque tira por gravedad luego lo ponen y van a bombear o van a purgar pero con la mano si como purgamos nosotros con la mano va entonces van a hacer que alguien le esté dando con la mano suave al pedal y con dos purgas que le den con eso debe de levantar perfectamente bien si ahí estamos este préstame la caja de la número de las piezas que usamos ya les pase las originales ahorita les voy a pasar las piezas que estamos usando aquí hubo nada más en una hubo un problema este que este vástago salió más corto había una de vástago más largo y hay uno de vástago largo y de vástago corto si yo yo tuve que cambiar el vástago de un lugar a otro pero pues se pueden nada más fijarse en el vástago y compran la bomba de tipo de del vástago que lleva así este es el tipo de bomba que se usa y esa es la marca que la conseguimos una y aquí está la otra bomba es así no hubo problema ahí está es para euro van a esta listo nuestro está muy bien señores pues bueno ahí estamos ahí estamos un saludo gracias y no olviden dejar su like compartir y apoyarnos aquí mecánica práctica aplicada y estamos con este con este audi ya están los muchachos armando todo el desastre esto va a ser el fin de nuestro vídeo quitar esa tolva hay que desconectar luces arneces hay que sacar estos dos tornillos parece que la tolva es una sola y pero nada más es con mucha mucha paciencia y fijarse bien analizar bien cómo va y así van a poder ustedes este hacer sus conexiones y volver a conectar a conectar todos y les voy a enseñar también la parte del motor no para asustarlos nada más para que vean cómo va si yo sé que no se ve nada pero pues ni modos así es esto sí de la parte del motor todo esto hay que quitarlo ya les mostré las bombas aquí y allá bueno ahí estamos ahí está ese audi excelente estamos con el audi y pues sí está el motor arrancado ahí está enclochamos y vamos a meter primera y reversa y en otro no muy bien primera y reversa y en otro no esa es la prueba de fuego pues ya quedó una última cosa esta reparación del cambio del cilindro maestro hidráulico y del cilindro esclavo hidráulico no va a aplicar a todos los modelos porque hay modelos en el collarín es hidráulico es el cilindro esclavo y no van a poder reemplazarlos y no bajan la caja también tienen que tener en consideración el kilometraje del auto porque el plato presor se suele poner tan duro que ya el sistema hidráulico no lo logra vencer y empieza a tener fugas eso también es muy importante si así lo cambian y sienten que está duro el pedal pero al poco tiempo se vuelve a ir no siempre es culpa del cilindro maestro del cilindro esclavo les recomiendo cambiar el kit de clutch o el rep set del embrague es lo mismo el problema es que el plato presor se pone tan duro está tan viejo que este que ya no logra ser vencido por por la presión del líquido entonces el líquido se fuga eso es una situación muy común en la mayoría de los autos cuando excede más allá de entre los ochenta y mil kilómetros en el sistema de embrague un saludo gracias deje su like comparte y estamos al pendiente y recuerden estamos aquí en la ciudad de campeche campeche que la bella ciudad de campeche campeche ahí estamos para servirles y atenderles en la colonia samula el contacto lo pueden hacer por telegram o por el grupo de los grupos de whatsapp este solicitando una cita o poniéndome cuál es el problema que auto tienen año modelo que han hecho qué problema tienen para ver si podemos ayudarles con algún consejo y estamos para para servirles como no un saludo que les bendiga